Ahora les comentamos que hayan ahorcado a un menor de 13 años de edad en el interior de su vivienda en Salinas, provincia de San Celena. Familiares y conocidos del menor presumen que su vicio a un videojuego habría influido para que se quitara la vida. Agentes de la Dinased realizaron el levantamiento del cadáver. Tremendo. En las primeras horas de este martes, en la parroquia Santa Rosa del Cantón Salinas, moradores del barrio Real Estamarindo se alarmaron por la nefasta noticia de un menor de 13 años que habría tomado la decisión de quitarse la vida ahorcándose en el interior de su vivienda. Mañana yo estaba muerto, creo. Estaba ahorcado, dice. Un cabo de esas cabuchas de verde, de esas finas, por la cocina. Conocidos señalan que no se sabe cuál fue el motivo de la fatal decisión. El padre del menor lo vio por última vez a las 6 de la mañana, cuando el chico salió al baño. Pero minutos más tarde, lo encontraron colgado. El papá lo vio que salió al baño. Pero yo de papá, yo lo sigo. Le pregunto, ¿qué tienes? Si tenía alguna angustia. Quienes se acercaban a la vivienda a corroborar el hecho, rumoraban que el menor era fanático de jugar Free Fire por internet y atribuyen que este vicio lo incitó a quitarse la vida. Por estos juegos, dice el niño, que se ha ahorcado. No hay comunicación con los padres, hijos, padres, no hay comunicación. Estaba jugando él, de perugada, creo. Y ahí creo que se le fue encima, se le... Se le dio el diablo, no sé, pero... Y sí, que se ha amanecido, amanecido el cabello. Agentes de la Dinased realizaron el levantamiento del cadáver para llevarlo hasta la morgue. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villano. ¡Gracias! ¡Gracias!